Un poco de limon Lleva lo que es cubo de arándano y cubo de manzana mitad y mitad, tratando de que sea mitad y mitad siempre posteriormente lo vas a agitar en el shake vamos a servir ¿Qué llevan? Lleva un tris La medida de noviembre típica de la día Ok